bienvenidos a jm amigos porque hemos estado ausente de las redes sociales pero esto no puede dejar pasar así que bueno les traigo otra leyenda un mazda rx7 este acá ya han hecho un swap tiene un motor de 8, un ls1 y le hemos hecho una restauración completa pero así nos vino ya van a ver cómo llegó el carro y todo lo que hemos fabricado el body kit completo para choque ensalchamiento, capot, pintura completa, cambio de color así que quédate en el vídeo para que lo veas cómo estaba y cómo lo dejamos, esto es jm motos, bienvenidos a otro capítulo más de jm motos vean ustedes otro mazda rx7 este acá tiene un swap tiene un motor v8 un ls1 lo vamos a modificar quédate en el vídeo para que veas el resultado y nos diga si te gustó regalarnos un like chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.